Bueno, pues vamos con las notas más relevantes del día de hoy. Fíjese usted que en el... Tenemos aquí un... aquí ya unas cuestiones técnicas que teníamos que arreglar, pero mire, le comento, una persona murió y otra quedó herida por el desplome de un elevador en una plaza comercial que se llama Gran Sur, allá en la Ciudad de México. Bomberos, Protección Civil y el Escuadrón de Recate y Urgencias Médicas laboran al interior de este establecimiento. Momentos, pues vaya, de pánico en esta plaza comercial. Otro caso con un asesor, nada más que este se desplomó. Recuperación de categoría uno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, permitirá que haya más empleos y se mejore el turismo, transporte y servicios relacionados con este sector. Se espera hasta un millón más de pasajeros allá en este aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Samuel García, tal vez usted no lo reconozca porque aquí pues no nos queda tan cerca. Samuel García es el gobernador de Nuevo León, pues ya destapó a su esposa Mariana Rodríguez, que es una influencer, así les llaman ahora, ¿no? La de los tenis post, 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 post. Es la esposa del gobernador, ya la destapó para el Senado, dice que allá podría fortalecer leyes a favor de los niños, niñas y adolescentes. Diego, pero, pero, por favor, ¿no? Si, si tanto que que sea criticado, que quieran dejar las cosas ahí en familia, cederle, impulsar a los hermanos, hagan ahí, pues hasta el presidente de la república, ¿no? Hay la prima, Felipa, los hermanos, parientes, todos esos que están haciendo jugosísimos negocios, ¿eh? Con el, con dos bocas, con el tren Maya, ahí están y están haciendo, ahora sale Samuel García con que pues va a impulsar a su esposa para que sea senadora. Eso aquí en China se llama Perpetuar el Poder. Sí, 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 así es, efectivamente, ¿no? Y diría López Obrador, puede que sea legal, pero es inmoral. En lo internacional, un panel de estudio independiente desde la NASA, pues ha causado revuelo, y mire, lo están manejando de tal manera, en los medios de comunicación y en las redes sociales, algunos quieren decir como que ya encontraron evidencia de que hay vida extraterrestre y de que hay ovnis y de que la NASA tiene pruebas, no, mire, la realidad de esto es que después de los estudios, y se lo voy a leer textualmente, el panel de estudio independiente de la NASA no halló evidencia de que los fenómenos anómalos no identificados tuvieran un origen extraterrestre, pero no sabemos qué son, la misión de la agencia es hallar lo desconocido, o sea, no hay evidencia, esa es la conclusión a la que llegan, pero lo que sí tienen detectados son fenómenos que todavía no pueden explicar, así las cosas. Se robaron de un cementerio en Colombia el cadáver de un jefe criminal ecuatoriano, así al estilo de las series de televisión, de las series de Netflix, que ustedes probablemente haya visto, pues sí, entraron, abrieron, sacaron el cadáver y se lo llevaron, tenían antecedentes penales, este es su jefe criminal allá en el Ecuador. Fue acusado, el hijo de un cónsul de Chile, en España, de robar un coche oficial. Este hijo del cónsul estaría también implicado en otros robos cometidos este verano, en los que habría utilizado el coche del consulado. Vaya, nada más, le salió fichita al cónsul este muchacho, ¿no? ¡Gracias!